Hola mis hechizadas y mis hechizados, yo soy Katherine y vamos a hacer un tarot para ti vamos a hacer un tarot especial hoy día, este especial es lo que tú no ves venir y lo voy a hacer en el ámbito amoroso, del dinero y de la salud si quieres le pones pausa, si no quieres saber el ámbito de la salud, en el ámbito del dinero es cosa tuya, de que tú no ves venir, que viene para ti vamos a sacar tu energía y también te voy a regalar un oráculo de la abundancia entiendo esa abundancia en el concepto general de la abundancia el anterior video que hice, dije que iba a hacer un sorteo de una lectura gratuita de energía y es más, iba a sortear solamente uno a finales de este mes pero no voy a ser solo uno, voy a sortear más y en este video, por todos los que pongan su comentario, su apreciación, su sugerencia con todo en un sentido de respeto, van a poder estar participando al principio escribí un poco en los comentarios para que sepan que estén participando a todos los que les ponga un corazoncito, están automáticamente participando a veces me puedo demorar un poco más, pero me daré el momento de escucharlo a todos y a finales de este mes, sortearemos más de una lectura de energía sortearemos dos, así que aquí también puedes participar y así tienes más opciones de ganar así que comenzamos desde ahora ya, en esta lectura ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene? en el ámbito amoroso económico y de salud tienes tres opciones elige la velita que más te guste ya el sirio rojo está auspiciado por Ray Deuquay de Pamela Coleman y tenemos el sirio morado que está auspiciado por mi clásico preferido egipcio y tenemos el fucsia que está auspiciado por series de TV ya así que comenzamos la lectura desde ahora ya Inhalin Yetzalem empezamos la lectura ¿qué es lo que ha de venir? que tú no ves venir así se llama la lectura comenzamos desde ahora ya y comenzamos con el tarot de Pamela Coleman ya opción 1 bueno, los puse con su cajita porque voy a barajar con ustedes ya ustedes pueden adelantarlo pueden como ustedes quieran ya pueden adelantarlo o pueden a su criterio ya a su tiempo en realidad también los invito a suscribirse al canal eso es súper importante que me ayuden en ese sentido recomiendan en el canal porque así subimos más material más contenido ya bueno concéntrate en ti solamente en ti comenzamos y 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 esto no nos venía lo que tú no ves venir es que dos cosas que tú no ves venir y ya me lo estoy adelantando en la lectura que en el ámbito emocional esto dependiendo de qué país estés si estás aquí en América del Sur, América del Norte o Centroamérica, en fin habla de que cuando haya primavera o haya colorcita va a haber un amor fulminante en tu vida y que todo va a estar guiado a esto y esto va a ser cuando termine el otoño y comience el otro cambio de estación algo más primaveral siento o de primavera a verano más o menos así se va a vislumbrar y otra cosa que se va a vislumbrar es que un amor tuyo va a pasar algún susto a nivel médico ya un susto hay algo que va a tener que verse de manera rápida ya estas son tu energía el sol ya bueno, primero que todo para ti para ti tú vas a ser alguien ya que por tus cualidades es lo que va a ser de una u otra manera que la persona se encante de hecho tú lo vas a ver como amigo como amiga tú vas a estar en tu parada en tu volada y eso es lo que va a generar una situación de esto de esto que yo te predigo yo te predigo que en un cambio de estación en en cosas más cálidas vas a conocer un amor fulminante y que uno de estos amores que puede ser la misma que tú que que vayas a conocer pudiera ser inclusive que o que ya conozca tenga una urgencia médica ¿ya? si yo te veo como que tu amor que tu entrega va a ser con respecto a tus hijos o tus logros profesionales inclusive puede ser que inclusive independiente de la edad que tú tengas pero si tienes a tus padres vivo madre o padre ya hay una especie de como de disfrutar la vida y no estar haciéndose tanta mala sangre o cosas por el estilo ¿ya? esa es tu energía veamos que se ve en el ámbito amoroso tenemos la luna del sol a la luna habla de que tú eres una persona que te sientes eres como una madre sola o que eres sola que te preocupas de tus hijos ¿ya? y eso no es que no hayan pretendiente en tu vida porque la luna es muy sensual es muy sensible ¿ya? de hecho hay amigos tuyos que se pueden sentir atraído a ti pero tú estás tan metida en una idea en una situación que esto es como una contaminación nuclear y emocional en tu vida ¿ya? ¿por qué? porque alguien no te puede sacar de tu corazón o netamente alguien nuló tus sentimientos tú estás luchando tú estás luchando para poder tener un equilibrio en ti y se está poniendo a prueba tu espiritualidad hay un nuevo comienzo y este nuevo comienzo es para que tú reconsideres o sales tu vida emocional a finales de año tú vas a tener un nuevo comienzo con alguien donde se te abren un mundo de fantasías y esto no va solamente en el ámbito emocional una cosa lleva a la otra es probable que en otras circunstancias se ilumbre el canal amoroso o algo por el estilo ¿ya? nuevas para este se produce esto veo muchos celos muchos conflictos ya con respecto a esto ¿qué no ves por venir? que lo que lo que tú lo que tú dabas por emocionalmente no o el negativo habla de que hay un nuevo comienzo siento que no siento que es con alguien nuevo ¿ya? y eso te va a hacer poder la experiencia te va a poder hacer hidratarte con otra situación ¿ya? inclusive bastantes personas han tratado de llegar a ti y no sé si no eran de tu gusto o de alguna otra manera te dejaron un mal sabor de boca ¿ya? y tú dijiste no sola en fin que así me veo más bonita en fin ¿ya? pero tú mucha gente te desea lo que pasa es que tú no quieres relaciones puntuales ¿ya? y hay un nuevo comienzo que se envía con respecto a eso este nuevo comienzo te lo envía una persona que no está en este plano ¿ya? ¿por qué? porque viene a protegerte y de una otra manera aquí siento que bastantes cosas van a llevar a distintas cosas sueños deseos relaciones cosas por el estilo ¿ya? inclusive hay un grupo de personas que en el ámbito emocional no le ha ido bien porque hicieron brujería y van a hacerse una limpia y esa limpia es donde tú te vas a estar dando cuenta ¿ya? que las cosas van a mejorar con una persona que estuvo trabajada o que te afectó en un trabajo energético y que tiene una posibilidad nueva aquí lo que tú no ves por venir ¿ya? porque tú eres muy intuitiva perceptiva pero cuando te pones la racionalidad esto se bloquea ¿ya? confirmación entonces ¿qué es lo que pasa? para las personas que son medias brujitas bocheceras o mágicas va a pasar esto lo que tú no ves por venir lo que tú no ves venir es que viene un nuevo amor para ti ¿ya? y este nuevo amor va a ser para arreglar una situación que te dejaron mal emocionalmente pero inclusive vas a tener a boca a pedir ¿ya? no solamente uno sino que otra opción ¿ya? entonces ahí se va a generar una especie de bataola se muere la situación de falsetidad emocional ya donde había obstáculos peleos solo y duchos solo por mi interés alguien te da la mano una colaboración puede ser un familiar o alguien siente que está a la par con respecto a ti ¿ya? alguien te tiene bastante respeto ¿ya? y ese bastante respeto puede estar de la mano de que te considera chisera te considera brujita o brujito ¿ya? algo dijiste a alguien y esa persona va a decir que sabe mucho que poco se equivoca ¿ya? ese nuevo comienzo es para quitar una experiencia de una persona que le gustaba yo tengo la razón esto es mi verdad y todo el tema ¿ya? y te digo lo que tú no ves tú no lo que tú no ves venir ¿ya? son dos personas en tu vida hay alguien que te ocupa bastante energía esa persona se va a tener que morir de celos ¿ya? porque eso es un regalo para ti tú no ves venir ¿no? y eso va a generar una lucha ¿ya? porque va a haber una rivalidad te digo que la persona que lo mejor no te valoró que te traicionó o que te hizo una mala jugada va a tratar de competir con esta persona de forma directa o indirectamente pero que la lucha ¿ya? y y la persona va a tratar de hacerla más grande o perjudicar a la otra persona o no demostrar sus traiciones y engaños lo que tú no ves venir en el ámbito emocional que tú pienses que las cosas están paradas y no, 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 no se te ven dos amores de aquí te predigo que de aquí a diciembre vienen dos amores ojalá que no caigas en desvestir un santo para vestir a otro ojalá que no caigas en eso tú no ves tú no ves venir que hay una cosa que se mejora en tu ámbito emocional tú no lo ves venir ¿ya? sí sí y tengo que decirlo tengo que decirlo hay gente que tiene que tener cuidado porque es probable que se entere de alguien que no esté bien de salud o de alguna noticia poco negativa y que sería que afecte a un sector casa ¿ya? o es muy cercano a ti o un sector casa ¿ya? ¿cómo va en el ámbito material o económico? que tú no ves venir pero que viene a ti lo que viene a ti es que alguien viene a a luchar por ti y la misma persona que no te hizo sentir bien ¿ya? tú no ves que viene una persona nueva para ti y no te imaginarías que esta persona viene a tratar de sacar a esta persona así que cuidado cuidado porque esta persona no viene a jugársela 100% ¿ya? sí aquí yo siento que hay alguien que puede pasar un susto o de salud o del otro plano ya como es interactivo cuiden ¿ya? alguien como familia o tu familia hay algo ¿ya? en el ámbito material o económico es que lo que sea tan lo que sea está en el ámbito lo que sea es lo que sea es que tú no ves venir ya lo que tú no ves venir en el ámbito económico que un viaje cambia toda la situación ya sea que venga desde un extranjero o que tú simplemente haces un viaje y las cosas cambian ya eso va a significar un cambio rotundo porque eso va a matar una situación de casa o una situación que tenías aquí vienen muchos cambios y que son súper importantes y yo no te siento claro tú te estás permitiendo pero tienes cosas emocionales que no ha sanado el tema emocional el tema de la madre hay bastantes temas pendientes un ex o una persona fría y que ha adquirido ley del embudo complicado difícil has tenido un luto que también eso también te drena ya sin embargo la persona que falleció te envía esta oportunidad ya pero alguien quiere destronarlo porque es una persona egoísta ya entonces yo veo muchas situaciones como muerte ya como muchas situaciones que no esto no es para mí no me lo merezco a mí no me pasan estas cosas todo mal ya entonces yo veo esto un viaje el viaje te hace a ti resucitar claro todo poco a poco y hay una intención en alguno habla de que vas a conocer un extranjero o una cosa no esperada que te va a llevar a ciertas cosas ya donde te va a hacer cambiar tu formato de vida formato de vida es probable que inclusive te cambies te cambies a dejes tu casa de infancia o tu casa donde tenías bastante ilusión ya y te vayas a a venir con más gente o en un lugar bastante diferente ya pero por una situación económica no puedo más pasa esto es como ofrezco esta ayuda no me gusta mucho porque esto va a indicar un cambio pero es lo que tengo la vida me da esta oportunidad los gases son oportunidades del destino se cierra un ciclo comienza uno de abundancia ya y está todo direccionado por una persona que no está en este plano cuida de la columna también veo firmas veo contratos pero de casa veo una celebración con personas que tú conoces o de tu infancia te veo trabajando te veo destacando en ese trabajo y te veo tu siento la oportunidad para otros que te hagan sentir la oportunidad a ti ya aquí hay personas que no van a estar trabajando pero puede ser trabajando en la propia persona esto tomarlo así ya no veo que te vaya a ser rico pero si hay un como más destaque más fama lo que tú no ves y que te quebraba tanto la cabeza en de tu sentirte bien o en algunos de situaciones de plata sales de esto miren creo que hay algo que te ocupaba mucha mente que era la economía y ahí puedes conocerlo puede ser en el trabajo o tratando de equilibrar tu economía conoces a alguien salió la misma carta de lo enamorado entonces que es lo que nos vemos que las situaciones se empiezan a recomponer para ti antes vamos a sacar el consejo el tiro hay riquezas que nos gustan nada pero como pesa hay riquezas que nos gustan nada pero como pesa lo que pasa es que yo te siento con una mochila muy grande mental ya no tienes sanado relaciones afectivas te tocan personas que no te valorizan y tú de una otra manera inclusive hasta cerrar en algunos aspectos la salud cuídate el colon cuídate el colon o el intestino grueso tienes que ir a un especialista de algo que llevas hace rato gestando haciéndole la vista gorda las presiones altas y bajas tienes que cuidarte suelta el rancor suelta el odio suelta el por qué no a mí y si vas a salir de alguien con una situación de salud pero es por su propia culpa o responsabilidad es un varón o una energía masculina pero para ti cuídate el colon la subida y bajada de presiones y algo que le he hecho a la vista gorda y ahí te tira la oreja al perro así que eso es lo que tú no ves venir ahora no siento que en la salud no ves venir lo que tú le das vuelta a la espalda cosas que tú tenías que verte o equiparte ya trecho concreto de mi sándwich egipcio después de sándwich egipcio porque hay dos más de naipe egipcio ya y estos son unos naipe muy antiguos que tenía trechos con concretos para más que nada aquí para advertirte ya envidia de tu mismo género gente falsa ya hay enemigos una palabra hay enemigos gente de tu mismo género gente mojigata y hay alguien que se va a arrepentir por no darte tu lugar y eso es lo que te dije que inclusive alguien se va a arrepentir de no haberte ayudado en algo para tu sentirte mejor o en el ámbito material o económico ya nos vamos a la segunda opción pero antes quiero mostrarte esto ya antes antes de irme bueno tienes el especialista tienes una firma tienes un viaje tienes noticias de familia y tienes recuerdos de infancia tienes una hostilidad tienes los ángeles contigo y y y habla de que un ex ha marcado mucho y con alguien has tenido sentimientos recíproco y y hay alguien que te ha o que tú no le has permitido ser su pareja o en fin porque la persona es muy arriesgada del ámbito material económico y una persona más joven también te ha pretendido esto puede ser antes, durante o después pero son conexiones que te marcan un ex alguien te ha amado recíprocamente y alguien o tú no te has permitido tener otro nombre en la relación o la persona te ha dejado como de amante o sin nombre y alguien más joven te ha pretendido nos vamos a la segunda opción gracias panada colma y voy aquí con mi hijo el tarot egipcio, este tarot es relativamente nuevo y y lo vamos a separar de eso así que concéntrate en ti solamente en ti te invito a suscribirte al canal y comenzamos tu lectura quien lo que no ves venir pero viene hacia ti viene a ti viene a ti y tú no ves en el ya veamos consenta de atentir solamente en ti guau el destino te para destino los seis semestres los seis meses que vienen son claves para ti ya anda a preguntarle el tarot por qué no vais a tener tranquilidad vais a estar sacándote mucho la mugre en distintas cosas pero va a valer la pena eso te lo aseguro porque vas a tener el éxito ya esa es tu energía a ver son cambios son cambios súper intenso si en algún momento estaba y arriba va a estar abajo y de abajo arriba sin embargo sea como sea y tú dices no si yo estaba súper bien y ahora me está yendo súper mal tranquilo porque si tú aguantas y todo el tema yo te doy por seguro que dentro de seis meses ya te sacas haces el esfuerzo haces el sacrificio tú tienes el éxito te lo aseguro ya pero esta es tu energía tres de espada a ti te han traicionado o tres personas o te ha llegado como efecto dominó ya en el ámbito emocional económico de salud la amiga la prima qué sé yo te ha llovido sobre mojado fíjense eso es una nube ya y tienes que cuidarte tienes que cuidarte de angustia del colesterol o cosas por el destino ya también dice que por destino ya tenéis que vivir estas cosas como media puñalera ya si recibe si te abre una cosa en el destino ya pero es para mejor sí aquí aquí me llega que vas a tener que firmar algo que no te gusta o te vas a tener que prometer a ti misma algo que no te gusta ya en el amor veamos bueno también les digo si quieren ponen pausa y los que no quieren ver el egipcio no quieren ver el egipcio porque el egipcio es muy pan pan vino vino ya yo lo leo de derecho y del revés y en ese sentido a ver no es que los otros me pongan dulzarlo ni mucho menos pero sí quien considera que es un bastante es un tarot bastante tenaz y pueden salir cosas muy a favor como muy en contra es así ya si quieren pueden elegir otra opción o saltársela en el ámbito amoroso van a pasar cosas muy rápido muy 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 rápido tú eres un hombre una mujer buena alguien te va a dar una ayuda esa persona te tiene aprecio te tiene cariño pero no es el mismo sentimiento ya puede ser un familiar o un amigo o una amiga o un amor platónico ya a ti te gusta alguien que es un poco más joven que tú ya y esa persona tiene ese comportamiento porque tiene otra opción ya o es una persona más joven que tú o es una persona que tiene un comportamiento bien de pendejo o pendeja ya pasa una controversia en tu vida ya todos creen que tú estás genial increíble pero por dentro tú no te sientes valorizada pero no te sientes valorizada porque hay unas cosas que tienes que arreglar o zanjar ya hay gente que sale y entra de tu vida ya hay alguien que tú amaste mucho y deseaste mucho puede yo siento que va a salir de tu vida veo una conquista por medio de una persona al sexo opuesto con una persona con quien va a ser una conquista porque aunque sea lento va a haber una inversión ya la vida como que te está tirando para otro lado un aislamiento voluntario forzoso te está quitando gente o tú te estás haciendo alejarte de gente ya y vas a renacer ya aquí siento que la vida te va a sacar dos personas si siento que te va a sacar dos personas siento que dejas a alguien que te ayudan que no tengas sentimiento ya veo que igual podrías permitirte algo con alguien más joven aunque sea para el deseo veo que te ven mucho por redes sociales teléfono instagram whatsapp tanta cosa que existe ya creen que estás bastante completa sin embargo tú no te sientes valorizada cierra ciclo con alguien que tú tuviste mucho humor y pasión y tienes una conquista hay de estas cosas que el destino te saca o en fin tú sacas con una con una de estas personas que te intenta sacar una vas a renacer solo una y vas a permitirte soñar pero me indica que con esa persona tú no tenías vivencia o sea vivías con la persona o algo por el estilo ya riqueza a costos sacrificios morales el tema es tuyo ya que te vuelvas a vivir lo mismo que no te den lo suficiente que no te den los valores ya yo te veo en la barca ya aquí veo personas que son imponentes en el físico pueden tener grandes senos o cintura bien marcada o caderas bastante marcadas ya eso atrae mucho al sexo opuesto pero no te dan el valor aquí habla de eso aquí en el amor todo cambia todo cambia ya yo te te vistumbro que aquí tú tenís una conquista con alguien ya y hay gente que se va de tu vida y tienes opciones para renacer no solamente con esa persona que se alejó que en algún momento te dijo o tú le dijiste ya no más ya realmente lo digo que es lo que tú no ves venir que es lo que tú tanto estás buscando o lo que tú tanto pediste vuelve a renacer que habrás pedido o pediste dos cosas una de esas dos cosas se te da solo una y eso vas a poder fantasear un montón de cosas y aunque fueron lentas las cosas no ya cuidado con las personas que tienen hijos porque puede ser que tengan que luchar por esos hijos por a veces emotivo ya hay una persona que te va a ofrecer la ayuda pero esta persona no sabe que tiene algo ya o tú no sabes que tiene un problema algo que no es menor ya puede ser inferioridad puede ser algo de salud en fin ya el destino afecta tu fortuna tu economía tu economía tendría que estar a tu favor tendría que irte de menos a más ya no tendrías que estar vamos empujándome dicen ya tienes los caminos bloqueados ya o tienes en bloqueo el chakra corona o simplemente te bloquearon los caminos ya y tú sientes que hay como una nube negra pero no siento que es como que no haiga sino que tú podrías estar mejor pero hay muchas cosas que estás pasando una separación un enojo una rabia algo que no te gusta haciendo cosas que no te gustan enemigo y arrepentimiento alimentándote mal ya cosas que todavía ni siquiera se resuelven porque yo te veo a ti trabajadora o trabajador ya hay enemigos en tu trabajo o envidia en tu trabajo ya máxima estás teniendo que hacer un sobreesfuerzo porque hay pérdidas económicas y afectivas de la mano hay alguien que quiere dominarte y eso también te quita energía ya hay alguien que no ha hecho su pega ya mira emperador emperatriz puede ser un ex marido un ex esposo o un padre de tu hijo no está haciendo su pega ya por x motivo porque en algunos van a estar en convivencia y en fin no sabes lo que pasa es como una especie de enascua ya confiar en alguien y que después te fallan en el último momento mira confiar tu propia fuerza esto por destino tienes que avanzar por destino tiene que haber un viaje tiene que haber un traslado inclusive en alguno habla de que tú cuando vas a sentir que logras esto cuando tú te compres algo y en algunos puede ser un auto o recuperes tu independencia tu valía en fin ya el destino te hace más fortalecido ya lo que tú no ves esto es que el trabajo va a valer la pena ya vamos a leer el oráculo de la abundancia es que te falte es que a otros les sobra y eso crea un contraste no es que te falte es que a otros les sobra y eso crea un contraste ya tarea para la casa ya ahí tienen un símbolo que ustedes mismos lo pueden ver para los que eligieron esta opción no es que te falte es que a otros les sobra y eso crea un contraste a ver aquí yo siento muchas personas como sola o solo hay una que otra ayuda pero no es suficiente por a veces motivo ya y obviamente que otra cosa es cuando uno está con otras personas ya y aquí no siento que es por falta de trabajo o porque tú no seas trabajadora o que tú no quisieras trabajar en ti sino que bastantes cosas ocupan para que tú generes el avance que ya tiene que haberlo hecho o logrado ya con el ámbito de la salud ya con el ámbito de salud que tú no ves no siento que tú no veas tú ves tú ves que tú no tienes un equilibrio de alimentación ya tampoco es algo ese o ese pero en algún momento tienes que verlo equilibrarlo puede ser por esto por esto otro en fin ya piensas o te preguntas en algún momento si vas a sufrir de los huesos o algo por el estilo bueno puede ser puede ser o artritis o ortoporosis o algo por el estilo hay cosas que sabes que es con respecto a huesos o piel sabes hay algo que sabes que tú tienes que no te gusta pero tampoco es algo de alarmarse ya aquí veo personas que puede ser que no estén tan bien pero igual sacan su mejor cara ya aquí yo veo hombres o mujeres que se pueden arreglar a pesar de esto es como siento esto me siento solo sola pero igual sonrío a la vida ya tiene frutismo o en los esmaltes de dientes hay un tema ya y tu alimentación no está más equilibrada yo veo aquí personas que logran su propio trabajo su propia intuición puede ser que personas se independicen ya o que o se salen ellos mismos o trabajen ellos mismos muchas cartas del destino muchas cartas del destino si hay un karma que estás lidiando pero ya sientes que es como mucho que has pagado ya hay cosas de hijos no resueltas hay un tema de papeles y documentos con el trabajo con plata ya que genera pérdidas de plata hay alguien que quiere dominarte y y que no resueltas que no resueltas eso es como muy rápido eso es como muy rápido ya muchas cosas por destino ya por destino ya pero así como se puede ver difícil no están así ya si logro poquito una persona es el supuesto si permitiese soñar si cosas que pasan muy rápido sí que renace si hay una lucha amorosa si hay que ver temas de hijo si hay cosas difíciles si hay enemigos y si hay alguien que hace las cosas difícil si eres más bruja más intuitiva si vas a recibir la ayuda de alguien si voy a tener un partner si hay un empoderamiento y hay envidia gente a la legua ya el padre de tu hijo tu pareja no hay arreglo no hay solución hay un viaje hay dos viajes ya uno a menos distancia uno más larga distancia si hay dos personas que que vienen a verte o a juntarse contigo que están en distancia si hay alguien que te quiere dominar y lo piensa y lo especula si vas a seguir trabajando en ti y si hay un tema legal que pueda afectarte aquí está enfocado para que tú logres el éxito en el ámbito material o económico ya nos vamos a ver a los tres hechos como el mismo para el que para el que no se me confunda lo voy a poner ahí y vamos a sacar los pechos de hecho con mis sándwiches de tarot egipcio hay que hay dos masos que son cartas que ya ocupado mucho mucho tiempo eso está más descartado ya aquí habla de hay un cuestionamiento hay miedo de quedarse solo hay momentos desagradables hay un aislamiento voluntario forzoso la vida te está sacando personas ya sea que tú o en fin ya habla de que hay uno que lo saca completamente y hay otra persona que tú tienes la reconciliación dos personas la vida te sacó pero es para que te quedes con uno o veas la opción uno porque eso es de libre albedrío de cada persona la persona que se va puede ser un matrimonio fallido o una persona que tenía responsabilidad contigo y la persona es una persona que hace cosas imprudentes que quería hacer las cosas bien pero siempre hace las cosas al revés ya y tú lo conoces dice lo pudiste conocer en el ámbito laboreado social o es más o en el ámbito y material o económico viene una conversación con esa persona y esa conversación va porque tanta lucha el desbuntarse o encontrarse ya es como si se estuviera gestando con respecto a esto ahí se van a dar cosas súper tenaces hay un cambio definitivamente y un cambio bueno porque va para una estabilidad y es por destino ya nos vamos a la tercera opción hay que sacar estos 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 12 12 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 vayan acorde a un tiempo el destino que te hace te hace ver algo en en contemplativa siento que dos personas que se estuvieran mirando a distancia mientras alguien como que cree que las cosas están más al alcance de la mano y la otra persona dice bueno ojalá algún día ya y el tiempo pasa la vuelta qué es lo que nos vemos y que está por venir un viaje aquí me llega personas que se han casado como muy de jóvenes ya y ahí pensaron que todo iba a ser como la familia en ya o en bueno esta familia se los voy a mostrar porque no sé cómo se pronuncia no lo estoy pronunciando bien entonces después fueron fueron cambiando los tiempos ya o pasó mucho tiempo después de eso ya lo de que tú tuviste o dos hijos o dos hijas o o nacieron dos tú ya para las personas que ya tienen una edad porque siento que el caballo de oro tiene mucho esa energía ya más de respeto más señal a través de que una frustración emocional también te hizo ser una nueva tú pero en algunos tuvieron dos hijos o dos hijas y son como jim y ya hay un secreto hay que hablar de un secreto de casa y que eso lo queremos tapar un tiro alguien no quiere abrirlo y que eso pasa la cuenta aquí yo creo que alguien de moto o de auto ya es una persona que está anclado con ese secreto o de una especie de vergüenza con esa persona puede ser un viajero puede ser alguien que tiene una moto o un auto bueno yo sé que tú puedes estar preguntando de ti pero voy a utilizar estas dos posibilidades porque me llegan dos cosas intuitivamente uno una mujer o un hombre mayor ya estoy hablando de 40 años hacia arriba ha tenido dos hijos dos hijas que ya son más o menos grandes son más o menos lola cuando digo grandes o más o menos lola ya son personas que ya pueden tener una pareja eso voy y habla de que si tú tienes una hija que ya esté casada o tiene esa pareja el papá de tu hija o sí o de tu hijo habla de que no le gusta porque esa persona la traiciona la engaña ya lo que no vemos en el ámbito emocional que un familiar tuyo lo están traicionando engañando puede ser una sobrina o una hija o un hijo o un sobrino ya y el papá de tu hijo lo sabe o no le gusta o de alguna manera está mostrando evidencia para esto en otro habla de que tú en algún momento todo era cuento de hadas en el ámbito emocional y la cosa cambió y una zona nueva tú y esa nueva tú en lo que de una u otra manera es frustrante porque no lograste poder tener una estabilidad con otra persona vestirte un santo para desistir a otro enterraste a una mamá o enterraste a alguien que querías mucho y desde ahí otro viaje otra dirección te llevo tú has conocido a tu alma gemela pero es como si hablaras con un simio o algo por el estilo aquí dice que hay que hay que hacer una biopsia o algo por el estilo o legalmente para ver a alguien como se murió porque hay algo que no queda claro si tú quisiste arreglar tu vida amorosa intentarlo con otra persona pero dos frustraciones la segunda persona la encontraron muy atractiva un viaje a la playa o un viaje al mar o un viaje no queremos verlo hay alguien que te espía o espía a tu hija y es una persona que no tiene un buen trato una hija o un hijo no sé si alguien ve mucho la televisión aquí y la persona que ve en la televisión va a ver algo con las fronteras ya no sé si es porque tiene un familiar ahí en la frontera o a saber algo de las fronteras no es para asustarse pero si le va a recordar a alguna experiencia o algo por el estilo vas a sentir que estás viviendo en otra época por eso siento aquí que lo que habla de lo que no es venir ya es un tema un tema que no es menor con una muerte o con una situación de un hijo o un hijo o un sobrino o una sobrina ya y en otros que no tengan hijo y que no vayan con esa de que les comenté o una nueva tú que lo que no ves es una segunda frustración pero esto lo siento lo que tú no quieres ver es un viaje un traslado o algo así porque eso significa barrera límite y aquí mucho pero mucho 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 secreto secreto intenso o sea bastante delicado aquí pueden ser golpes a un hombre o una mujer aquí pueden ser los maltrato psicológico aquí puede ser cosas de salud pueden ser inclusive la policía de investigación no sé como a un interactivo hay mucho tema y quien siento que como mucha tragedia que es lo que nos vemos te vas a otro a otra otra otro enfoque o mental o físico quien quiero que alguien me responda esto quiero que me respondas tú a quien le gustan las gafas negras esa persona no es de fiar y quien me lo dice me lo dice un hombre en tu vida puede ser un padre tuyo o puede ser un una persona que que puedo decir soy igual pero no tan así como esa persona y está enojado y está enojado con esa persona no se me habla alguien de gafas negras en el ámbito material económico en la zona llena menos mal que esto no es una lectura de una persona porque en realidad veo mucha traje de aquí con muchas cosas que resolver me vuelve a asistir alguien que dice aleja esa persona de tu vida aleja ese hombre de tu hija o aleja o aleja esa mujer de ese de nuestro hijo va a depender de cada persona hay alguien que quiere que el ejes de la vida veo problemas de salud y de huesos aquí hay alguien que sufre de los ojos catarata miope colesterol o corazón abierto me vuelve a salir las gafas me vuelve a salir las gafas hay alguien que no está en este plano que dice que alejes a alguien de tu vida pero puede ser como para ti o para alguien que sea hijo hija sobrina sobrino hay una foto señales que van a enviar aquí o no están trabajando ya porque o están como marcando el ritmo y están mal de salud y todo eso es por eso que no me habla mucho de la economía después les voy a hacer una apreciación en verano la cosa se mejora sí llega una situación económica y eso mejora puede ser un heredero el legado o algo por el estilo si veo mucho veo el túnel veo el metro veo el tren puede ser un callejón sin salida ya mira en el ámbito material económico y en el afectivo me habla de advertencia yo sé que van enfocando una cosa pero el tarot cuando quiere hablar una cosa va una cosa y aunque sea tu hija o tu hijo o ya sea tuya la cosa habla de que hay alguien que te está protegiendo que quiere que lo siento que en el ámbito que no ves venir en el ámbito que pudieras enfermar y no trabajar y este es una especie de stand by hoy tengas que hacer teletrabajo o algo por el estilo que no ves que esto va la indemnización o certificado médico o algo por el estilo se va a demorar pero es tuyo inclusive tú no vas a saber que va a enfermar y gente que ni siquiera aquí puede ser que trabaje ya porque no se encuentran bien o porque las cosas no están bien algo por el estilo voy a ir al consejo si miras de cerca a quienes parecen disfrutar de una vida plena sin estrecheces te darás cuenta de que la abundancia es más una sensación que una condición el ojo de oro protección intuición percepción ya y para con esto mismo luna llena dos lunas llenas ya dos lunas llenas igual pueden ser que en dos periodos de lunas llenas pasen cosas bastante tragedia que bueno que no es una lectura personal porque a lo mejor son solamente aseveraciones condiciones alerta ya la salud la salud cuidado con lo con lo con las cosas en la cabeza derrame memoria alzheimer vista si hay alguien que tiene un matrimonio o fue un matrimonio no es la misma cosa que se ve en la salud la cabeza me dice pues en la memoria el pensamiento aquí siento que es como que no sé se te olvidan algunas cosas o algo por el estilo me vuelve a decir alguien de moto o alguien que va y viene de nuevo el caballo el caballo de oro bueno aquí lo tiene charlos holmes la vista mucho con la vista aquí la herida cuidado que no cicatricen mucho espionaje foto alguien que puede sacar una foto comiendo disfrutando ojo ahí cuida tu información en tu documento aquí de todo no sé si esto vaya completamente a pasar o son cosas que ya te ha pasado siento que igual ya has vivido bastantes cosas no siento que aquí viene como un tema aquí aquí ah no pero esto no es no sé por qué no me explico no veo alguien espiando veo dos personas en tu vida y veo muchos secretos familiares puede ser que tú no sepas o no te he querido dar cuenta pero ahí está el tema lo que no es por venir es que aquí habla de que alguien te dice que no llegues a lo último que las cosas hay que hacerlo ahora ya para que las cosas sean menos catastróficas eso sería tres hechos concretos ah hay cosas que te van a dar contradicción en tu familia en tu casa ya vas a poder mejorar en algo reconsiderar algo a finales de año como que encuentras la estabilidad dice ya con casa familia aquí en la protección en tu familia dice ya hay una violación de correspondencia y hay un documento que llega a malas manos ya una cosa súper importante que hace que cuando ustedes vean y todo el tema que puedan decir no no me gustó como tan catastrófico en la lectura yo hago lecturas predictivas orientativas e intuitivas ricos sacando la consideración que es un interactivo ya si esto no suena para nada para ti suelta lo no es para ti tal vez llega para una persona y esa persona es la que tiene que escuchar ese mensaje ya esta opción está súper intensa lo que sí te puedo asegurar es que a finales de año encuentras una mejoría en esa situación que se da vuelta a la cabeza ya bueno lo invito a suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente interactivo y